El TV Promotions presenta Oaxaca en tu ciudad Sábado 8 de junio En Casa López llega para ti Desde Oaxaca, México Manda Tierra Mojada Manda Tierra Mojada Además, Ruto Ferrer Ya parece que ando en Zola de Vega Y los capos de Tierra Caliente Primeros 200 boletos, 50 dólares Boletos disponibles en la tienda nueva Sentiquetón.com Para más información llame al 805-240-9730 325 South Street Oxnard, California Sábado 8 de junio ¡No te lo puedes perder!